¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Terraria y en donde nos quedamos, conseguimos por fin mi armadura completa, está súper bonita aunque parezca un pandita, en donde nos quedamos vamos a tratar de conseguir madera, también tenemos que mejorar nuestro pico, tenemos que terminar de explorar la cueva y también tenemos que tratar de encontrar más cobweb para la cama porque me falta demasiada cobweb, ¿cuánto cobweb tenemos? ¿Dónde está la cosita? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿What the fuck? Tengo dos y necesito cuántas, cinco creo, entonces hay que conseguir mucho, vamos a tratar de... sí, madera, primero la madera, creo, sí, necesitamos la madera primero, necesitamos la madera, ok, muy bien, vamos pues, a conseguir la madera No, a conseguir más madera No he plantado árboles, me siento tan mal, me siento tan mal, tan mal, estoy deforestando Terraria ¿Por qué no hay zombies? ¿What the fuck? Ah, ok, hablando de... justo cuando digo, ¿y por qué no hay zombies? Hola, ¿cómo estás conejito? ¿Cómo estás señor conejo? No, 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 no ¿The fuck? ¿The fuck? ¿The fuck mataron a los conejos, malditos zombies? Es por conejo uno, y eso es por Roger, porque el otro conejo se llama Roger al parecer ¡Nana! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya estamos en otro día más en Terraria ¡Oh, cielos! Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios que para qué haces mana si no eres mago ¿De veras? ¿De veras? ¿Para qué hago mana? Porque las estrellas nada más sirven para eso ¿The fuck? ¿The fuck? O sea, ah no, nada más quieren que guarde las estrellas Sí, muy bien, voy a guardar todas las estrellas y las voy a dejar ahí en el cofre sin hacer algo ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Les digo eso? ¡No! ¡Basura! Si tienes estrellas, consigue lo mejor que puedes hacer Y esto es conseguir mana en Terraria No te esperes a que tengas poderes Tú atraes la genialidad y los propios poderes Si no confías en tu ser Entonces nunca te vas a hacer algo porque te estás conformando Te estás conformando Y eso está mal, Gremlin, eso está mal Siempre ansíen y busquen algo mejor para sus vidas No sean mediocres, no sean mediocres Para que consigues mana, para ser genial Eso les contesto, para ser genial Yo no me conformo, Gremlin Siempre busco por algo más Siempre le tiro lo más alto Más alto, las estrellas, al infinito y más allá Ok, ¿qué estoy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Donde me caí y me morí Esta no es la cueva, ¿no? No, si esta sí es la cueva Tal vez ¿Traigo todas mis cosas? Maldita sea, no, 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 no Regresa de Gremil, regresa de Gremil No porque se vayan a perder Porque esto no es Minecraft Si te mueres como quiera consigues tus cosas Pero no, no, no quiero traer cosas de más Porque si no, luego si encuentro más cosas No las puedo cargar Entonces Chin, no llego Ok, muy bien Sigue corriendo, sigue corriendo Bueno, brincando más bien Necesito encontrar esqueletos Para ver si me van a tirar El ítem que necesito Este pedacito, neta Ya me trae vuelta loca Vamos a hacernos a todos un favor Y vamos a quitar este pedacito de aquí Porque mi ocio compulsivo me está matando Me está matando Y también necesito más atorchas ¿Por qué me vine a la aventura? Dije que iba a ir a talar árboles Y estoy explorando la cueva Todavía no necesito hacer eso Tengo que conseguir un mejor pico Ok Un mejor pico Jeff, ¿cómo estás? Jeff Jeff Hola Jeff, ¿cómo estás? Jeff Ok, muy bien Ok Ok ¿Dónde están las cosas? Este no es ¿Es este? Ok Vamos a poner el Copper Ah, pero con el Copper No, porque es No, ¿qué es esto? Terrible Copper Pickaxe Igual lo puedo hacer de hierro, ¿no? Guardo el shackle aquí ¿Por qué no? El oro ¿Qué más? Silver Iron Iron Muy bien Ya tengo más madera ¿Qué me puedo hacer? Tu, 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 tu Oh, oh, oh Detente O a menos de que No, mira Puedo hacer uno de silver Que tenga 6 melee Very fast Muy bien Esto es lo que Me voy a hacer Sí, porque el oro todavía no Massive Silver Pickaxe Genial, 18 más 18% más de size Genial, muy bien, muy bien, me gusta Tomé una buena decisión Estoy feliz con mi decisión Estoy feliz con mi decisión Ok, gracias Ok, gracias ¿Dónde tengo todos los Rotten? No sé qué A ver, necesito plantar estos Esto lo voy a guardar aquí porque no tiene nada que ver Aquí tengo otro Shackle Déjame sacar el Shackle Vamos a poner Shackle con Shackle Equipable, Equipable Tengo demasiados Shackles Ok, vamos a dejar entonces este aquí Vamos a dejar mis monedas Para que no Se desaparezcan, esto tampoco nos sirve ahorita ¿Por qué tengo tantos? ¿Por qué están en diferentes lugares? Mis Googles Los vamos a dejar ahí Necesito Antorchas Antorchas No sé por qué trago las Tiki Torch Deja esta Tiki Torch aquí Ok, hacer antorchas Muy bien Porque necesitamos muchas antorchas Creo que con estas son más que suficientes por el momento Gracias, gracias Gracias Ok Muy bien, tengo un mejor Pickaxe Ok, tenemos un mejor Pickaxe Este, la madera Ok, vamos a plantar las cosas esas Demolitionist Demolitionist Neta contigo Demolitionist Vamos a plantar estas cosas Apricorn 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 Y así ya tenemos arbolitos Cerca de nuestra casa Que crezcan lindos y bonitos Gracias, gracias Muy bien, muy bien Muy bien, muy, muy, muy bien Gracias, muy bien, muy bien Tantas puertas Andale, Jefferson No lo voy a cerrar Para que entre el conejito Y tengas un amigui Ok, vamos a poner más Arbolitos Por a Kuki Por a Kuki No, señor pájaro ¿Cómo estás, señor pájaro? The fish go blob Ok, muy bien Ok, ok Ya tenemos madera Check Ya conseguí mi mejor Pico Check Ahora vamos a explorar la cueva Y tratar de conseguir más Cobweb Muy bien Wow, está súper grande este Podría conseguir esta madera de aquí también ¿Por qué no? Digo que también sería una muy buena idea Gracias Ahorita vuelvo a plantar eso No se preocupen, Grammys Hay que parar la deforestación Hay que parar la deforestación Aquí debe haber una maldita isla Y quiero explorar Pero no puedo Porque ¿Qué tal si me caigo? Necesito mis botitas súper especiales De que si me caigo no me pasa nada Ok, muy bien Vayamos Ok, con mucho cuidado Cuidado, Mariel ¿Cuántas de madera necesitamos más de esas de madera? Quieren que me alcance Tengo nomás 24 O sea Espero que sea suficiente Y si no Voy a estar en problemas Si no voy a estar en graves Y serios problemas Muy bien Creo que vamos a mantenerlo con eso Esperamos que todo salga bien Muy bien, explorar se ha dicho A explorar se ha dicho Nuevamente Nuevamente Juego que no había bajado hasta acá ¿Cómo se llama Mariel? No sabemos que hay más Se llama Mariel ¿Copper? ¡Copwebs! ¡Sí! ¡Gremlins! ¡Copwebs! Ya sé Estoy Adicta A Smite No me tienen que decir Soy adicta a Smite No me tienen que decir Esto va súper rápido Ve nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás ¡Qué genialidad! Ya ven Tomé una buena decisión Tomé una muy buena decisión Estoy feliz con mi decisión Gracias Mira nomás Ve que rápido Agremlins Soy como el conejito ¿Cómo se llama? El conejito De Energizer ¿Aló? ¿Algo malo ahí abajo Que me quiero matar? ¿Hola? ¿Hola? Bueno Pon eso aquí Porque sí Porque yo lo digo Y así se me está acabando La madera Gracias Creo que yo había conseguido Más madera Antes de venir aquí abajo Me la llamas Oh mi Dios Gremlins Gremlins Estoy tan feliz Ahora con mucho cuidado Con mucho cuidado Gremlins Ya casi vamos a poder Tener una gama Gremlins Episodio como Creo que es el episodio 18 Y todavía no tengo cama What the fuck Antes era más sencillo ¿Ok? Antes era más sencillo Tener cama en Terraria Ahora ya es un poquito Más complicado ¿No hay algún cofre por ahí? ¿Cofre? ¿Aló? ¿Un cofre? ¿Un cofre de genialidad? ¿No? ¿Que me permita Nadar por ahí? ¿No? Sé que hay ahí Algo amarillo Creo que es este ¿Cómo se llama? Ah No es amatista Ya sé que no es amatista Topaz Creo que es topaz Ok Muy bien Muy bien Muy bien Estamos bien Todo bien Todo bien Todo bien Ok Todo bien Vamos a conseguir El topaz Y luego creo que por aquí Esto es Iron 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 ¿Y esto qué es? ¿Clay? ¿Qué es esto? Silk Au Au Ok Eso duele Ok Wow Silt ¿Qué fregados es silt? Esto es nuevo Esto no estaba Es como grava ¿Es como grava o qué? ¿Qué es silt? Gremlins Pongan en los comentarios No sé qué fregados es silt Escucho que algo está nadando Escucho que algo está nadando Se me hace que es el como grava No Porque cae igual que la tierra Y que la grava Digo que la tierra y que la arena Yo creo que por allá no hay nada Vamos por el otro Por el otro Silk Que está por allá Genial No llego hasta allá Ok Ahí está ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es lo que quería hacer Gracias Ok Vamos a poner esto por aquí La 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 Muy bien Se me está yendo la voz Gremlins Me está yendo la voz Me está yendo la voz Dame todo eso Más Yes Que no me puedo Gracias 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 What the fuck Un slime negro Black slime Black slime No black slime No black slime ¿Dónde vienes? Black slime Ow Oh Creo que se cayó hasta abajo Ay no Pobrecito Pobrecito ¿Qué te está pasando? Black slime No Un murciélago Black slime Oh Pobre murciélago Black slime Black slime Ven black slime Ven Ven Oh no Oh Te duele Oh lo siento mucho Lo siento mucho Black slime Escreto Si Genial Señor Escreto Necesito que usted Me haga un favor Pero bueno Lo voy a pasar por el día de hoy Gremlins Muchísimas gracias por ver este episodio Espero que hayan disfrutado No se les olviden De darle like Y favoritos Y denle click En la notación a la derecha Para que vean el siguiente episodio Los quiero muchísimo Bye bye Blah blah No se les olviden de ver el video 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 No se les olviden de ver el video